Hola que tal amigos de la Cantina RD, hoy nos encontramos en Caribe en Cinemas de Downtown Center En el día de hoy estaremos viendo la premiere de Juanita, una película protagonizada por Chedi García Veamos de que se trata Aquí estamos con Smerly Navarro, ella interpreta la hija de Juanita, hola Smerly como estas? Muy bien, gracias a Dios Háblame sobre tu personaje en esta película Mi personaje es el de Yamila, una niña muy simpática, muy fashion Muy inteligente y a ella le encanta la moda ¿Cómo te sientes con esta primera película? Es mi primera experiencia a pesar de que yo bailo, modelo y me gustó mucho además de estar con Chedi García, Carasap Que ellos me daban mucha risa y a mi me encantó hacer este papel y más que es mi primera vez Yo me preparé muy bien porque más o menos yo sabía lo que era que íbamos a hacer Y simplemente había que leer un guión y decirlo fluidamente ¿Y cómo tú te preparaste para hacer esta niña toda fashion? ¿Te salió natural o tú eres así? Me salió natural porque más o menos yo soy así porque yo le hago ropa a mis muñecas y le creo cosas y para mí es bien bonito Pues muchísimas gracias Smed Estamos con Ernesto Santana nada más y nada menos que el hijo de Juanita, háblame sobre tu experiencia Fue una experiencia gratificante, fue algo inolvidable realmente ¿Primera vez en lo que es el cine dominicano? Sí Y háblame sobre tu personaje aquí en esta película Mi personaje se llama David, es un muchacho de 16 años, el cual tiene un poquito de rencor con su mamá Por ciertas razones que ya veremos en la película ¿Y tú te identificas con este personaje? No, bueno más o menos sí Pues muchísimas gracias Bueno, muy un placer Me encuentro con Carasap, quien estará participando en esta película Carasap, cuéntame sobre tu personaje Mi personaje se llama Jairo, ex marido de Juanita, el cual tiene dos hijos con ella y era pelotero Tiene algunas cosas que se notarán durante la dramatización y la caracterización que se va a ver en la película ¿Qué te llevas de este personaje? Bueno, de este personaje me llevo la unión con la familia El personaje no es un personaje inteligente, es un tipo machista, es un dominicano clásico de ese que sabemos Y me llevo de él a aprender que no está bien como él piensa Pero sí, él cree en la familia y es muy unido a la familia ¿Te identificas con el personaje? No Ok, muchas gracias Ahora estamos con Enrique Coeli, cuéntanos sobre tu personaje en esta película Mi papel es un poquito, es muy diferente a mí, es muy diferente Soy como, no soy un antagonista per se Pero soy una persona que quiero como mortificar a Juanita Y soy como él, como que el más, el chilón del barrio, el que más se la sabe El que conquista todas las mujeres Pero me gustó mucho el papel porque es todo lo contrario a mí Soy más bajo perfil, no soy tan pretencioso Y definitivamente la historia de Juanita es interesante Porque es una historia que cada uno de los dominicanos y dominicanas la tenemos Tenemos un familiar, un amigo que se fue no queriendo de su país A trabajar a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica Y los inmigrantes sufren mucho El que llega cree que el tiempo no pasa en su país Y cuando llega y cuando ven que el de la esquina ya no vive ahí El amiguita que tenía se casó y tiene hijos El tío de fulana falleció O sea, muchas cosas cambian Y esa nostalgia le pega al viajero Y también a los que están esperando al viajero Que ya el cariño que le tenían antes ya no sigue Y Juanita habla sobre eso Sobre lo bueno y lo malo de ser viajero ¿Cómo te preparaste para este personaje? De verdad, me llevé mucho de mi compadre, de Joel López Ahí sí me escucha No, que él tiene ese estilo, o sea, más conquistador y todo eso Y definitivamente más o menos las pautas Que me puso Leticia Tonos Y también me dio mucha libertad en el papel E investigué más o menos los Y los chicos, los bad boys del cine Y más o menos cogí de cada cosa ¿Y tú has esperado o esperas alguna Juanita en esta época navideña? Bueno, tengo una prima de Canadá, se llama Joana Y vino con sus tres pequeñas y vamos a cenar el 24 Es una Juanita muy querida Una prima muy, muy apreciada y amada por mí Y como bueno que está aquí, esa es mi Juanita A toda la familia dominicana los esperamos el 25 de diciembre Que es el preestreno de Juanita Y para todo el país el 27 de diciembre En todos los cines de Juanita Movie La película Pues muchas gracias Gracias a ti Señores, ahora me encuentro con la gran estrella de esta noche Chedi García Quien es la protagonista e interpreta a Juanita Háblanos sobre tu personaje Bueno, mi personaje es el de Juanita Una mujer que emigra a España Y luego regresa a su país Y se encuentra con una realidad muy diferente A como ella la dejó Y yo feliz de haber actuado Haciendo este personaje tan maravilloso Y sobre todo tan icónico aquí en el país Así es, esta es una película muy emotiva ¿Cómo tú te preparaste para hacerla? Bajo la dirección de nuestra Leticia Tono Que fue quien me dirigió Y tratando de ponerme en la piel de esas mujeres Que a veces quieren venir a su país Encontrar la familia Que te quieren igual Que te reciben igual Pero muchas veces Cuando la gente se va Pierde mucho contacto Principalmente con sus hijos Deja de verlo crecer Deja de ver la parte más bonita de la familia Por estar buscando dinero muchas veces Y deja un mensaje muy lindo en la película Creo que el trabajo actoral vino por ahí De yo ponerme en la piel de esas mujeres Que tienen que emigrar del país Y tú estás esperando alguna Juanita ¿Te ha tocado ser Juanita o algo así? Me ha tocado esperar a Juanita cuando yo era pequeña Mi tía era la viajante de la familia Y cuando íbamos al aeropuerto Era así como una emoción de verla De preguntarle cómo era eso para allá Yo todavía no viajaba Ni soñaba con viajar Y yo veía a mi tía Lo sacrificada Que siempre era Que trabajaba tan duro Como ella nos contaba Ella traía su chelito Pero era trabajado duro ¿Me entiendes? O sea que sí ¿Qué consejo tú le das A esas personas Que aspiran a ser Juanita? Bueno Hay mucha gente Que se van a Tanyola Imagínate Yo sé que vivimos en un país Donde hay mucha crisis Pocas oportunidades Pero hay que siempre buscar La parte positiva Y es que la gente Ojalá no tuviese nunca que emigrar Y trabajar aquí Tirar palantos Ojalá que nuestros políticos También nos lo permitan Verdad No tener que irnos Y ya para terminar Invita a todo ese público Que venga a ver esta película Sí A partir del 25 Hay un preestreno En algunos cines 25 de diciembre El 27 de diciembre Juanita En todos los cines del país Vengan con su familia Anísmense Vengan todos Saber a Juanita Que la van a pasar muy bien Pues muchas gracias Che Gracias a ustedes Hablanos sobre tu papel Yo tengo un personaje Muy interesante Yo soy la suegra de Juanita Yo soy la madre De El ex esposo de Juanita Juanita está fuera del país Vive una serie de vicisitudes Y dentro de la trama general Yo soy más o menos La que está Aguantando la La casa Cuidándole los hijos Y yo soy como el eje La que la aterriza A la realidad De lo que el inmigrante vive Porque la historia de Juanita Es ese dominicano Esa dominicana Que se va afuera a trabajar Y a fajarse duro Por sus hijos Y yo suegra al fin Estoy creando Una base de apoyo Para lo que es la trama Que ha creado Leticia Tono Dentro de la película Es súper interesante Dramática Jocosa Ustedes se van a divertir Muchísimo Con esta película ¿Te identificas Con tu personaje? Yo creo que sí Porque realmente Yo también soy suegra Le aterrizo muchas veces Le consiento mucho A mis nietos Que son sus hijos Y la aterrizo A la realidad De tener que mantenerse fuerte Ante muchas pruebas Que el ser humano pasa Como inmigrante Y luego cuando regresa A la realidad de su hogar Y te veremos cantando En esta producción ¿Perdón? Te veremos cantando Bueno yo compuse El tema central De la película Juanita no come cuentos Se ha hecho un video Muy especial Johnny Fernandez Hizo el arreglo musical Y si usted entra A mi canal de YouTube En las redes Usted va a poder encontrar El video de Juanita no come cuentos Y de paso Si se la prende Y la canta Y me la pone En mi Instagram Millie underscore quezada Vamos a divertirnos Muchísimo con esta canción ¿Y qué les recomiendo A todo el público Que la está viendo? Yo les recomiendo Que vengan Que vengan ahora En Navidad Porque Juanita No ha pasado de moda Después de 35 años Que grabé el tema Y ahora tengo este tema De Juanita no come cuentos Que es el tema Central musical De la película Usted se va a divertir Dentro de la película Y por supuesto Va a tener un mensaje Muy positivo Que lo puede transmitir A la familia En una época de Navidad Donde necesitamos Mensajes positivos Pues muchísimas gracias Y suerte A ustedes Y nos vemos en el cine Ahí estuvimos conversando Con los actores Que nos diga ¿Qué les pareció Esta película? Mi nombre es Nelkes Mejía Nos vemos ¿Qué les pareció La familia ¿Qué les pareció